Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVUTAB, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco en el que les daremos a conocer las actividades que se realizan en esta institución para el desarrollo del estado de Tabasco y el sureste de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa TVUTAB, Formación y Calidad. Les saludamos con el gusto de siempre a sus amigos Guido Flores Pérez y Verónica Madrigal Rivera. Y hoy Guido tenemos un programa por de más interesante, ¿verdad? Muy, muy bonito lo que hemos visto de este programa y que estamos completamente seguros que a ustedes también les va a gustar. Tiene que ver con el cine turístico, escenarios naturales, escenarios urbanos que se han utilizado en películas famosas. Así es, películas como Apocalipto, una película que fue muy, muy polémica en su momento, dirigida por Mel Gibson y que tuvo como locaciones el estado de Veracruz, San Andrés Tuxla, Catemaco, entre otras. Además, sabían ustedes que Romeo y Julieta, una película de época, fue filmada también en el estado de Veracruz y en el castillo de Chapultepec. ¿Cómo ves? Así es, y nuestros compañeros nos van a estar mostrando algunas escenas de la película de Teresa, que también fue filmada precisamente aquí en Villahermosa. En el antiguo ADO, en el año de 1976, imagínate, hace poquito tiempo. Ya pasó más bien dicho un buen tiempo. Al final quiero platicarte una anécdota muy interesante sobre este tema, pero ¿qué te parece si pasamos? Claro que sí, vamos a escuchar a nuestros compañeros Francisco Bocanegra, Juan Carlos Díaz y Pedro Cano, que nos tienen este interesante tema. Adelante. El cine es un escaparate que también sirve de manera determinante para la promoción turística en varios sentidos. Hoy vamos a abordar varios. Uno es mostrarnos los escenarios, otro es mostrarnos las épocas. Y también sirve para, ¿por qué no decirlo? Difundir algunas de las tradiciones y las costumbres que tiene un país, un estado, un pueblo, una sociedad, un grupo determinado. Vamos a platicar por eso sobre el cine y su relación con Tabasco. Las películas que han ido dando precisamente o que han ido aportando a lo largo de la historia y que hoy son además un tesoro invaluable porque nos permiten ver cómo éramos y cómo hemos venido desarrollándonos y cambiando como sociedad. Tenemos buenos ejemplos, además. Nos dedicamos en los últimos días o en las últimas semanas a revisar el material que hay por ahí, que seguramente en muchas de nuestras casas también está y que es muy valioso. Desde luego. Podemos recorrer, como tú bien dices, las épocas diferentes que hemos transitado como sociedad. Y incluso también nuestro lenguaje, la manera de hablar, cómo hemos conservado los antiguos usos y costumbres de nuestro pueblo. Y bueno, podemos también palpar cómo la realidad de las generaciones que nos preceden es distinta a la realidad de las generaciones que están hoy por hoy enfrentándose a la vida. Cómo el estudiante tabasqueño tenía que emigrar, ¿verdad? Esa realidad retratada en esta película, a lo mejor de Teresa, filmada en Tabasco allá por los setentas. Ese estudiante tabasqueño que tenía que emigrar, repito, para alcanzar la carrera de su preferencia, cuando hoy por hoy lo que sobra en Tabasco es oferta educativa y de calidad. Sí, lo estábamos platicando anteriormente en que nos muestra todo un proceso que se vivía en determinada época, ¿no? Porque yo creo que en las épocas, no sé, 60, 70, todavía hasta los 80, pues esa imagen que nos proyecta la película de la que estamos hablando, nos habla de la provincia en la que estamos casi siempre buscando de ir a hacer algo al centro, ¿no? Porque nosotros no lo teníamos, no, posiblemente no estaba la carrera o las simples ganas de ir a experimentar algo nuevo, ¿no? Al día de hoy nosotros encontramos, y creo que nos lo decía Pedro, en casi todos los municipios una universidad, ¿sí? Hubo una política en su momento de que acabar con esto inicialmente era de los estados del interior de la República hacia la capital del país. Entonces, el ícono era la Universidad Nacional Autónoma de México. Y era todo este proceso que ahorita mencionaban, no solo era irse, y la discusión de la familia, se va o no se va la hija, el hijo, inicialmente también, ahí entra una cuestión muy social, solo los varones podían viajar fuera del estado. Luego entonces viene este proceso también para que las damas pudieran viajar, estudiar, y luego el regreso, ya viene el señor licenciado, ya viene la doctora, ya viene el ingeniero, y además estudió en la capital. Esto es lo que muestra lo mejor de Teresa, que es importante, nos muestra como la sociedad que éramos en los setentas, se graba en mil novecientos setenta y seis, o bueno, ese fue el año de su estreno, y nos plantea eso, la joven que quiere estudiar una carrera que no existía en Tabasco. Hoy afortunadamente la oferta universitaria es grande, es extensa, y sin embargo se dan todavía estos casos, que teniendo una universidad en Tenosique quiere estudiar en Villahermosa, teniendo una universidad... No sé si quiere otro estado. Sí, pero además está enmarcada en un proceso de liberación de la mujer, ¿no? Sí. Los años setentas, como esa época en que la mujer empieza a despertar, y empieza en un momento dado a aspirar, tener una profesión y tener un triunfo y una independencia que solamente los hombres tenían, ¿no? Una de las primeras escenas es una fiesta de graduación en lo que era la pista central del parque Tomás Garrido, remodelada de aquella época para acá, pues que será unas dos, tres ocasiones, y este recorrido que hacen un par de parejas, cuatro personas, y salen de lo que es la pista central, y entonces observamos algunas escenas de cómo era el parque Tomás Garrido. Allá por los setentas. Por los setentas. Y es que, mira, la gran ventaja de tener estas imágenes en las películas, el celuloide, como le llaman algunos, es que nos da a conocer las costumbres, como si es tú, tradiciones y paisajes que algunos todavía conservamos al día de hoy, y otros se han ido modificando, y esas imágenes y costumbres que luego pueden ver en otros lados, en otras latitudes, no solo del país y del mundo, te dan también la pauta a que muchas personas les cree ese sentido de ir a ver y conocer lo que tú estás en un momento dado observando en una televisión o estás observando en un cine. El cine siempre ha sido el gran escaparate para muchos, para dar a conocer varios lugares, y sobre todo lugares de interés, esos lugares como Tabasco, que tiene tanto que ofrecer con una vegetación, las costumbres que se tienen, como estamos hablando, una película te puede mostrar, como hemos visto aquí varias de las que vamos a ir comentando, costumbres, tradiciones, cultura, usanzas, ¿no? Pues plaza de armas, la forma de cenar, la forma de compartir los alimentos, la casa tabasqueña típica, antigua, con toda la fontanería exhibida, con la instalación eléctrica sin ocultar, rudimentaria, es provincia. Pechos altos, ¿te acuerdas? Claro, es el sabor del Tabasco provinciano bien retratado. El cine nos muestra estos extremos, los sitios perfectamente ubicables, muy famosos, o los sitios más recónditos, que no por ellos son menos atractivos. En esta revisión que hemos hecho, hay que decirlo también a quienes nos observan en este momento, la revisión no empezó ayer, no empezó ayer, nos llevó varias semanas, ¿por qué? Porque hay bastante material. Sí, claro. Mucha gente no sabe o desconoce el dato de que en su momento, por ejemplo, se grabó Depredador, la película que, podríamos decir, lanzó a la fama, a un físico-culturista que llega al cine, que se vuelve famoso, y tan famoso que llegó a ser gobernador en un país distinto al de su origen, Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger, se grabó en Villahermosa, se grabó en Veracruz, y se grabó en Guatemala. Pero este dato de Villahermosa anda perdido por ahí. A muchos se nos pasó esa escena, ¿no? O esas escenas de Tabasco en Depredador. Y es que a veces pensamos que son otros lugares, cuando realmente aquí tenemos unos lugares muy bellos, y, bueno, hay una película que ahorita se me está escapando de nombre, que la hemos visto en un restaurante muy famoso aquí de Villahermosa. Es un documental. Es un documental que te proyecta los años... Pues es básicamente el garridismo, Tabasco entre el fuego. Años veintes y treintas, desde luego. Sí, es un documental auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, que muestra esta etapa del garridismo... En auge. La construcción de algunas carreteras, que si vemos esas imágenes y las contrastamos con nuestra realidad, híjole, es valioso, es muy valioso ese documental. Y además nos muestra también algunas escenas de una feria, nos muestra algunas escenas también, bueno, del comercio. Controversiales también. Lo que eran las comunicaciones marítimas, ¿sí? Entonces, es el Tabasco que nos antecedió. Sí, claro. Es un documental muy valioso. Te muestra el centro de la ciudad de Villahermosa. El Grijalba abierto a navío del Ancalado. Actos cívicos controversiales, por ejemplo, no sé, actos políticos anticlericales, ¿verdad? La recepción de estudiantes a través de barcos. Indudablemente el cine ha retratado nuestra historia y ha sabido perpetuar ese sabor de provincia. A través del tiempo, ¿no? Claro, que es lo importante. Que también muestra un interés bastante particular de Carlos Martínez Azat, que es quien lo realiza, un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y si revisamos la ficha de Carlos, tiene varios trabajos sobre Tabasco y bastante interesantes. Entonces, algo que agradecerle es ese seguimiento que le ha venido dando a varios periodos históricos y muy destacables de nuestra entidad. Sí, porque, mira, hablar del cine es hablar, y muchos gobiernos lo han tenido en cuenta, que es hablar también de la forma de atraer el turismo a tu lugar, de atraer inversiones en su momento. ¿Por qué? Porque hay una película, pues se supone que debe dejar también una derrama económica en el Estado. Cuando tú le exhibes y exhibes lugares de interés, pues al público que lo está viendo también va generando un cliente potencial a futuro, que quiere ser alguien que venga a visitar lo que en su momento está viendo. Entonces, el cine con el turismo, yo creo que al día de hoy van muy pegados porque nos muestran lugares que en su momento quisimos o queremos conocer, y nos va dando una expectativa diferente a lo que podemos ver en una fotografía. Y es muy distinto al escenario de Trabasco, Trabasco entre el agua y el fuego, de Carlos Martínez Azat, a lo que nos va a mostrar, porque todavía no se ha estrenado, Roma, de Alfonso Cuarón. Roma se grabó... Paraíso. Pues hace algunos meses en Paraíso, Trabasco, en playas, y también en este escenario que los tabasqueños ya tenemos muy bien ubicado, y es este cangrejo que nos da la bienvenida al municipio. En el municipio ahí se grabó la escena de una boda, se hizo partícipe a la comunidad, hay muchos extras tabasqueños, obviamente fue una fiesta en Paraíso y en municipios aledaños, pero nos va mostrando eso. Como tú mencionas, habrá quien en su momento observe la película y tenga la curiosidad de visitar ese sitio. Lo importante será que podamos cacarear que es Paraíso, Tabasco, porque también lo mencionabas, muchas películas ni nos imaginamos dónde se grabaron. Hay muchas películas grabadas en México, en escenarios donde no nos imaginamos, y nos dicen, esto es Europa, esto es África, o esto es otro mundo. O esto es otro mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, los ochentas, aquella película emblemática de ciencia ficción, de David Lynch, el director norteamericano, grabada en México, a pesar de que es otro mundo, el famoso Arrakis, y todos los gusanos, en esa película de ciencia ficción, pero estamos hablando de México, el Estadio Azteca, estamos hablando en un momento dado de cómo a través del cine, México puede producir muchísimo, puede generar muchísimo, y mencionabas en unos instantes telenovelas. Morir en el Golfo, perdón, como película, también se grabó aquí en Tabasco, en escenarios de Tabasco, a partir de la novela de Héctor Aguilar Camin. Y novelas también, hay un buen repertorio, grabados en varios municipios de Tabasco. La Indomable, allá por los ochentas. Sí, que se graba Teapa, Tacotalpa, y fue el protagónico de Leticia Calderón. Y Arturo Peniche. ¡Gracias! 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 Pues así como hubo muchas películas que se grabaron en escenarios tabasqueños, y seguramente va a haber muchas más, por esa diversidad de paisajes. Tan solo para poner un dato, que se grabaran los distintos escenarios que nos ofrece el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza. Porque tenemos Laguna, tenemos Selva, tenemos Bosque, tenemos Habana. Pero también hay telenovelas. ¿Ves lo decías, Paco? Desde luego. Tenemos, por ejemplo, La Indomable, que es la más emblemática de todas, allá por los ochentas, con Leticia Calderón y Arturo Peniche. Pero también tenemos, si mal no recuerdo, una del año 2000. La de, creo que se llamaba Abrázame Muy Fuerte. O al menos esa era la canción. Tú mencionas La Indomable, porque además, una buena parte de la historia se grabó en escenarios tabasqueños. ¿Qué ocurre? Generalmente se graba la mayoría en sets. Sets. Y las locaciones son muy reducidas. Aquí, Es correcto. Si no mal recuerdo, ocurrió lo contrario. Se grabó mucho en locación. Básicamente hablamos de escenarios de Teapa. La Indomable fue en 1986. Fue el protagónico de Leticia Calderón. Y posteriormente, ¿Esto qué fue? 86. Posteriormente, hubo cuatro novelas más. Encadenados en el 89. Que si no mal recuerdo, fue producción de Julissa. Y también repiten Teapa como escenario. Cuando hoy pensaremos más Tacotalpa, ¿no? ellos dieron mucho potencial en Teapa. En 89 fue encadenados con una pareja del momento, que eran Christian Bach y Humberto Zurita. eran la pareja de moda en México, en Televisa, que era también el emporio televisivo que dominaba el espectro televisivo. Eso fue dos años después. Posteriormente viene la que mencionabas. Abrázame muy fuerte, creo que se llama. Es de Teapa. Que además tenía esta envoltura para el regalo, que fue el tema de Juan Gabriel. Desde luego. Ya le aseguraba éxito. Esto fue en el 2000. Y que de hecho retrata un Villahermosa ideal, ¿no? Un Villahermosa provinciano. Sin embargo, muy hermoso. Sale por ahí la Casa de Zundegui, la gran escalera del Correo en el centro. Sale también por ahí las grandes casonas de la bajada de 5 de mayo por el Parque de los Guacamayos. Y sale en muchísimos lugares. El centro de Teapa incluso. Qué interesante, ¿no? Para el 2003, 2004, yo no recuerdo, pero revisando alguna documentación, una que se llamó Corazones al Límite, que entiendo que ya era una telenovela más juvenil, porque las tres que mencionamos eran para un público adulto y juvenil. Esta ya era más marcada para ese segmento. Y 2003, 2004, viene otra telenovela llamada Heridas de Amor, con una singularidad. Esta sí se graba en varios escenarios. Teapa, Tacotalpa, Comalcalco, Centro y Centro, porque generalmente era o Villahermosa o Teapa. ¿Y qué es? ¿Qué se tomaba? Yo veo que era la accesibilidad también, ¿no? Más que... Bueno, sí. En su momento. Pero básicamente era o el árbol de ceiba, perdón, o la hacienda. Así es. Y luego empiezan a tomar este tema de también las calles, algunas avenidas que nos mostraban un escenario muy pintoresco, un escenario muy de provincia. Lo que se buscaba era esto, reflejar la provincia. En el caso de las fincas, estos corredores con los grandes maceteros, con la abundancia de flora, de fauna. Las casas antiguas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo tengo un amigo al cual le retrataron su casa, y bueno, hay que reconocer que la producción de esas televisoras es muy buena. Sí. Porque bueno, a cambio de retratar tu casa, te dan una serie de beneficios, ¿no? Le dan mantenimiento, le dan vigilancia, protección, etcétera, ¿no? El puente colgante de Tacotalpa era, por ejemplo, icónico en estas telenovelas. Pero yo pienso que en esos momentos fueron esos lugares los que llamaban la atención, porque en realidad la conectividad que al día de hoy tenemos no era la que existía en esos momentos, ¿no? Claro. Y llevar pues todo el equipo técnico necesario para que se hagan esas filmaciones, pues no estaba. Pero al día de hoy que tenemos toda esa conectividad, la modernidad, por ejemplo, hace poquito lo que estamos platicando de lo que estaban grabando en Paraíso, pues también es parte de eso, ¿no? De que hemos ido creciendo. Y aquellos que todavía tienen la idea o conservan de cómo era el Tabasco, pues al menos pueden ser generacionales como nosotros, que son de los 70s, 80s para acá, pues van viendo todos esos cambios que han habido. Por ejemplo, en algunas imágenes que no sé si pueden ver ahí, que estamos proyectando, pues encontramos un Villahermosa de aquella calle de Madero que se ha parado por un, por un, este... Una reate. Una reate, como le decían en su momento. Y en doble sentido. Así es. La plazuela del águila. Todo eso que al día de hoy, pues ha sufrido algunas modificaciones o que en su momento pueden haber sido... O que ya no existen. ...tiendas y ahora son comercios, pero de cadenas ya como de supermercados. Por ejemplo, el cinema tropical. El cinema tropical lo conocemos ahorita en anécdotas y sin embargo en esta película sale. Incluso hasta presumiendo un estreno de una película de Cantinflas. Imagínate. Increíble. O ves, por ejemplo, los parques que tenemos en el centro histórico, como es el Parque La Paz y el Parque Juárez. Juárez. Pues ya no son los mismos que pueden haber conocido nuestros papás o nuestros abuelos. La misma plaza de armas al día de hoy, pues ha sufrido varias modificaciones. Hay por ahí una imagen de Palacio de Gobierno muy distinta la fachada y plaza de armas a lo que tenemos hoy. Y es un documento, estas películas son un documento muy interesante para estas nuevas generaciones. Claro. Que conozcan cómo era el Villahermosa del ayer y confrontarlo con el Villahermosa de hoy. Un apunte también, ya que mencionabas o retomabas el tema de Roma de Cuarón, pero se graba en Ciudad de México y en Paraíso Tabasco. Y él dice que es la película que siempre quiso filmar. O sea, la cerecita del pastel. Qué interesante, ¿no? Pero lo importante es que se retrate a Tabasco y se retrate lo mejor de Tabasco. Claro. Por tomar en un momento dado el título de la película. Sí, porque necesitamos al día de hoy que conozcan ese Tabasco que nosotros vivimos a diario, que es un Tabasco bello, es un Tabasco que tiene mucho que ofrecer y que recibe a los visitantes con las manos abiertas y que no solo es el árbol de ceiba, como decía eso, o la hacienda. Tenemos desde la gastronomía, tenemos pueblos mágicos, tenemos muchas cosas que ofrecerle que, pues obviamente, ojalá vengan más películas, que ojalá filmen más y que demuestren ese Tabasco que al día de hoy tenemos, pero que sin perder ese sentido de provincia, que es tan lindo cuando nosotros vamos a algún lugar y vemos que todavía se conservan costumbres y tradiciones, la usanza de la vestimenta, la forma en que en algunos lugares todavía se convive en familia y con los vecinos, a pesar de tanta inseguridad, hay algunos lugares donde todavía está la puerta abierta, con la silla afuera, que estás platicando con el que está pasando, que al día de hoy, pues en algunos lugares se ha perdido, pero se sigue conservando y lo vemos en esas películas. Por increíble que parezca, todavía se dan esas escenas. Podríamos pensar que en el resto de los municipios, no, también en algunos puntos de Villahermosa todavía lo podemos encontrar y por ahí en algunas cuadras, inclusive del centro, de lo que hemos conocido como zona remodelada, zona luz, centro histórico, por ahí de repente si hay un grupo de personas que por la tarde-noche sacan su mecedora a platicar entre vecinos, algo que se ha perdido y algo también que es muy importante, si hablamos del tema de seguridad, eso era bien importante, que se conociera la gente. Y ¿sabes por qué se sacaba la silla? Por el calor. Empezaba a bajar el sol y ya entraba la noche y entonces la gente salía al fresco, que se le llamaba al fresco y salía de su silla, y entonces pasaba el vecino, pasaba el amigo y ya sacaban a platicar y lo vemos en las imágenes, o cuando de repente vemos, cuando nos cuentan las historias de la panga, que también lo hemos visto en algunas películas y lo vemos en los documentales, pero que decimos nosotros, ¿a poco había panga? ¿Y cómo? Y lo vamos encontrando en estas películas. En algunos casos todavía la hay. Claro. Y en Tabasco, en Villahermosa, todavía se sigue escuchando el adió. Así es. ¿Verdad? En las señoras de edad. De la edad de arreglismo. Efectivamente, todavía el adió. El arreglismo. Sí. La catedral, que ha salido en algunas imágenes, pues ya la vemos muy cambiada de lo que conocimos hace 30 años. Era un galerón. Al día de hoy, claro. Y ese Villahermosa que ha crecido, pues junto con la mancha urbana, de manera exponencial, y lo platicábamos hace un momento con el aeropuerto, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿dónde está el aeropuerto? ¿Dónde estaba y dónde está? ¿Dónde está? Y todo eso nos lo va dando también esa gran magia del cine, ir guardando esas imágenes. Es lo que nos ha ayudado a conocer. Claro. Pero de conocer debemos pasar a querer y respetar, ¿verdad? Así es. A Tabasco, ¿no? Respetar todo lo que tiene, todo lo que dispone, todo lo que puede ofrecer. Es reconocer este desarrollo o esta transición. ¿De qué hablaban las generaciones recientes? ¿De un Tabasco 2000 para acá? Sí. Hay una gran historia de Tabasco. El tema de los mercados. ¿Dónde estuvieron los mercados? El Pino Suárez que conoce esta generación no empezó, hablando del ahora viejo mercado y el mercado que se construyó el provisional, ¿no? El Pino Suárez empezó a orillas del río. Así es. Los cines. Ahorita Paco mencionaba a uno. Hay muchos que ya no existen, que duraron, que será una década y ya no existen. Hay salas de cine que ya no existen. ¿Por qué fueron transformados en restaurantes o bares? Y así los jugamos en muchos, claro. Sí. Muy bien. Sí. Pero bueno, este tema da para mucho que hablar y no solo de Tabasco, sino de gran parte de nuestro México y del mundo, que esas imágenes nos dan la idea y la perspectiva de algo que algún día nosotros queremos conocer, queremos conservar y tenemos que cuidar y sobre todo llevar en nuestros corazones y en nuestra mente. Hay que buscar esas películas, hay que revisar nuevas generaciones que busquen. Bueno, empezamos por lo mejor de Teresa, Morir en el Golfo, La Choca, aunque no se graba, en Tabasco, cuenta una historia de Tabasco. Así es. También mencionábamos Entre el Agua y el Fuego de Carlos Martínez Azat, que es un documental y ¿cuál nos faltaba por ahí? La de Roma que mencionaste, ¿no? Bueno, Roma. Que todavía está. Que todavía está. Una vez que se estrene. Y por ahí otra película que todavía está por. Así es. Dos, tres películas que a ver si salen y que se filmen y en el caso de las telenovelas, pues quizás internet nos permita revisar en algunos capítulos estas escenas o estos escenarios que se presentaron de Tabasco. Y posiblemente hay otras que no conozcamos. Exacto. Es cierto. Pero ojalá. Depredador. Sí. Y ojalá ese cine que nos muestra la provincia, la capital o aquellos lugares se siga conservando para promocionar nuestro bello estado y sobre todo todo México, ¿no crees? Claro que sí. Pues estaremos próximamente hablando de otro tema relacionado con el turismo o con la gastronomía y también platicamos temas muy interesantes que hay sobre Tabasco, sobre los tabasqueños, sobre los universitarios, sobre la academia. Así es. Muy bien. Y amigos, ¿qué datos tan interesantes nos han presentado Pedro Cano, Francisco Bocanegra y Juan Carlos Díaz sobre el cine y el turismo en nuestra República Mexicana? Se antoja conocer todos esos lugares y precisamente tal como se los prometí, una anécdota. Mi padre, en paz descanse, siempre veía películas, veía documentales, veía los lugares en donde se habían grabado y él se fijaba en la meta de llegar a ellos. Así conoció lugares históricos, lugares turísticos y se sentía como en la película. Especialmente en una que se filmó en Fortín de las Flores en Veracruz. Él recordaba una alberca llena de flores y que la actriz principal nadaba ahí, disfrutaba de la alberca y él también fue a la misma alberca y trató de nadar igual ahí disfrutando. Nos invita mucho el cine turístico a que conozcamos. Ese es un buen objetivo. Así es, así que amigos, películas nacionales e internacionales han tenido locaciones en nuestro país. Recorramos nuestro México, disfrutemos todo lo que tenemos para ofrecer a propios y extraños. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado, Guido. Queremos agradecer especialmente este espacio que nos brinda Televisión Tabasqueña en donde viernes a viernes nos podrán ver ustedes a las 11.30 de la mañana. Así es, muchísimas gracias y recuerden que nos pueden ver todos los viernes y también nos pueden escuchar y ver en nuestro canal de YouTube de Sintonía UTAP que lo encuentran en www.utap.edu.mx que es la página de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Agradecemos a todos ustedes habernos escuchado y visto. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en TVUTAP Formación y Calidad un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco para Televisión Tabasqueña TVT Tecnológica de Tabasco